Buenas noches padre, mucho gusto conocerte. Estoy presente con mi esposo y ahorita yo te pregunto pues que todo enfrente, todo el público pues, yo ya hace tiempo que tengo esa duda. Porque ya hace tiempo, pues como unos tres años así, andamos con mi esposo en unas oraciones en los miércoles. Ahorita sigue la oración de los miércoles. Y ya ese tiempo que yo participaba, yo cantaba y después alguien pues, como yo tengo fe a Dios, que estoy rezando a Dios, así como le dije a Dios, tú sabes mi corazón. Porque ya he escuchado en la palabra, yo no sé cómo leer bien la Biblia pues, pero llegó en mi corazón pues, yo le dije a Jesús, Jesús tú me perdonas, si yo soy un pecador y yo tengo todo esto. Pero yo quiero que tú me muestras pues, Señor, le dije a Jesús, porque ese tiempo había una mujer como yo pues, ella me dijo que habla Dios con ella pues, habla Dios con ella. Y como yo lo traigo mis aretes, creo que muchas, mis hermanas también conocen estas, unas que andan con nosotros en ese tiempo. Y me dijo que Dios, estoy hablando contigo, yo me llamo Ebulalia, pero me dicen Eva, pero hoy en este momento tú puedes quitar ese que tú tienes, yo soy Dios, Dios que está hablando con ella. Y ese momento pues, como yo estoy rezando a Dios con mis ojos cerrados, y me llegó a tocar la oreja con el arete, después yo le dije a Dios, yo no lo saqué en ese tiempo, ya después unos días yo lo saqué. Y después puse a pensar pues, aquí en donde puedo preguntar si es cierto, no podemos usar todos estos, hasta pantalones, ahorita sí tengo puestos pantalones. Pero dice que no podemos poner pantalones, todos los que, esas cosas. Le están engañando, le están diciendo mentiras en el nombre de Dios. Y esa persona está tomando el nombre de Dios en vano. Es un pecado esa persona. Tiene que aprender a decir que ese es el pensar de esa persona. Es de mi pensar, pero no puede decir, Dios le está hablando a través de mí de esta manera. Dios habla a través de su palabra y a través de una persona, eso es cierto. Pero es que en este momento yo soy Dios, en este momento Dios me está diciéndome que le diga esto y esto y esto. Eso no es verdad. Eso es manipulación, eso es engaño. Y por culpa de esas personas es que hay tanta, tanta ignorancia en la iglesia y tantas desviaciones en la iglesia. No es correcto. La Biblia lo que prohíbe es que usted ande con peinados lujosos, con aretes lujosos y esto sigue. Que usted no tiene por qué andar con esas cosas caras cuando hay tantos pobres y usted luciendo tantas cosas caras. La ropa. La Biblia lo que dice es que la mujer no se ponga ropa de hombre y el hombre no se ponga ropa de mujer. Pero no dice que no se ponga pantalones. Los pantalones no existían. Existían era vestido. El hombre tenía vestido y la mujer tenía vestido. Que el hombre no se ponga vestido de mujer, la mujer no se ponga vestido de hombre. Ahorita tenemos pantalones, que el hombre no se ponga pantalones de mujer y la mujer no se ponga pantalones de hombre. Y que las mujeres no se pongan licras. Vamos a terminar así porque si no andan mostrando todo, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. No debe de estar creyéndole a esas personas. Y si esa persona nos está viendo, dejen de decir mentiras. Eso no es correcto. A la orden.